¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo 65 de los 15 que estoy sentada en una máquina. ¿Quién te enseñó a coser? Y mucho mi hermana mayor. Mucho mi hermana mayor porque yo empecé con ella, que ella ya cosía, tenemos mucha diferencia de edad, ella tiene 7 años más. Así que empecé con ella y bueno, después la seguí sola. En una época en la que todas las mujeres aprendían a coser, ¿no? Era como básico y se hacían su propia ropa, era muy común, digamos. Mucho más común que ahora. No, era común. Antes iba, nosotros trabajamos para las señoras, los doctores, de gente de mucho dinero, que no había shopping, no había nada. Y en ese momento las mujeres acostumbraban a hacerse trajecitos todo el tiempo, ¿no? Trajecitos para ir a misa, trajecitos para los cumpleaños, ¿era mucho eso? Para todo. Cuando viajaban, ponerle la señora a los doctores, cuando viajaban, que iban a un congreso con los maridos, se le hacía montones de ropa. Por ahí en pleno invierno se le hacía para verano, porque iban a Europa y... Había que cambiar el vestuario. Ya se hacían los trajes pedazos, ya era otra época. Después en verano le volví a hacer mi hermana todo, así que... Y yo le ayudaba a ella. Así que aprendí mucho. Y hiciste de eso tu oficio y tu estilo de vida, ¿no? Sí, 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 porque en la época que yo era chica, mi papá decía que había que aprender a coser y a tejer, porque los maridos nos iban a mantener. Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la cuarta para ir a jugar, decían. Sí, yo estoy esperando a un marido que me mantenga, pero... Pero bueno, le re volví con eso. Pero bueno, no estoy desconforme, porque es algo que a mí me gusta mucho y... Y bueno, ya no tengo edad de estar sentada con tiempos. Prefiero vender que tengo mi horario. La materia prima y tus conocimientos, porque me imagino que la gente que acude acá no solamente viene en busca de un buen retraso, sino también en busca de tu experiencia. Sí, se están dando cuenta recién. Y casualmente ayer una chica me dijo, dice, uy, dice, yo vine con una idea y me fui con otra. ¿Viste? Lo que es cuando detrás del producto hay alguien que sabe. Lo que pasa es como yo le digo, yo sé bastante. Algo sé de esto. Algo sé. 50 años sentada en una máquina, ¿sabés? Tela, no solamente sos una gran emprendedora, sino que sos una promovedora también del emprendimiento y has sido también pionera en lo que tiene que ver con las ferias de emprendedores acá y demás. Una de las primeras personas que comenzó con eso, que después se volvió furor y empezaron a expandirse y a multiplicarse. Pero bueno, una de las tantas cuestiones que también se vio frenada por la pandemia. ¿Cómo viste eso? Nosotros empezamos con Cecilia Pérez hace, qué sé yo, como 20 años, 15 años seguro, no me acuerdo ya. Y bueno, hacíamos acá en la Sarmiento, pero ahora no hay nada. No hay posibilidades de nada, ni siquiera de hacer en la calle. Es una lástima porque hay un montón de chicas que están fabricando, porque yo veo acá que vienen a buscar y todo. Están fabricando, no tienen cómo vender. Debe decir que está internet. Sí, eso te iba a decir. Muchas pueden, gracias a sus conocimientos, reinventarse y acomodarse a lo que tiene que ver con la venta online. Otras quedan afuera porque tal vez no manejan tan bien las redes y porque no todos los emprendimientos se pueden... Claro, sí, sí, sí. Como los servicios y demás quedan un poco limitados. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, pero bueno, todas le ponemos un poquito de... Y aparte está la que hoy cose y borda y teje para aplacar un poco la pandemia. Para aplacar la ansiedad totalmente. Bueno, la costura tiene mucho eso. Bueno, contame cómo llegamos a este emprendimiento nuevo. Cómo es que decidís abrir este espacio y apostar, ¿no? También, sobre todo. Esto yo siempre lo quise tener. Estás cumpliendo un sueño, podemos decir. Un sueño, sí, la verdad que sí. Y bueno, este año se vendió la casa de mis padres, agarré unos poquitos pesos y lo invertí acá. Muy bien. Contra todos los pronósticos porque no te dijeron que sí. Todos me decían que no, que estaba en esta época, que me iba a poner. Pero esto es de época de pandemia. Porque si las cosas están bien, la gente no cose, no va y compra. Un provecho, tal cual. Está la que viaja a Buenos Aires seguido, a Mar del Plata. Y ahora no podés viajar. La gente algo hace. Además veo que apostaste a géneros muy nobles y muy acorde al contexto. Porque nos fuimos todos para la joguineta, ¿no? Hasta los que no la usábamos nunca. Y para el pijama y para las cosas calentitas. Muy cómodas y suaves. Contame cuáles son los géneros que están saliendo ahora. Y los géneros que están saliendo ahora son las mantas. Polar. Las mantas de polar, los jogging y las telas de pijama. Bien. Es todo lo que más sale porque al no haber fiesta, no haber nada, no... Así no, todos los fines de semana la gente se hace algo. O una vez al mes, ¿no? Por lo menos. Pero ahora la gente busca cosas prácticas de estar... Totalmente. Creo que es una moda que vino para quedarse por un buen tiempo. Porque más allá de cuando salgamos de esto, creo que la comodidad, una vez que se te hace carne, después es difícil saltar. No, pero hay gente que le gusta, le gusta vestirse bien, pero bueno, ahora no tenés dónde ir. Si estás todo el día en tu casa no te podés poner una camisa de seda. Totalmente. También hay géneros que no vienen más, Estela, ¿no? Sí. Me imagino de esos primeros años en los que vos comenzaste a coser, esos trajes que hacías para esas mujeres... Dúneros que no... Claro. No los podías. Bueno, fueron modificándose mucho las siluetas que elegimos las mujeres también, ¿no? Antes era todo como mucho más... No, pero había de todo, había de todo, siempre hubo... Lo que pasa es que, bueno, vos cuando sos joven tenés una silueta, después la que lo mantienes es muy poquita. Después estamos todas entraditas en kilos. Bien, pero más allá de los tamaños de la silueta, digo, en una época era todo más... Estos trajecitos tenían muchas pinzas, hoy de repente el traje ha vuelto, pero mucho más relajado. Todo lo... Claro, el over saí, ¿no? Todo suelto, todo... La gente no quiere estar oprimida en... Vos ves que ni el hombre siquiera. No, totalmente. Si antes el hombre vivía de traje, hoy, ¿cuándo ves pasar acá un hombre de traje? Por ahí, en las perdidas, ves uno. ¿Se extrañan los hombres de traje? Ay, sí, son lindos los hombres de traje. Y lindos perfumes. Claro, por supuesto. Pero ya no hay. No, no, no. No, se cambió... Va cambiando todo. Las modas. Y este verano viene todo ancho, todo largo. Todo over saí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero eso te juega a favor porque hay que llevarse mucha tela para hacer eso. Sí, sí, más vale. Que vengan, compren. Que vengan y vean. Y que además de llevarse la tela, también se llevan un buen asesoramiento. Porque me imagino que se te va, ¿no? Que se te va la vaina por preguntarle qué es lo que va a hacer, para qué lo quiere. Para qué lo quiere, le pedís todas las explicaciones y le das los consejos. Mucha tela para niños. ¿Se pusieron las abuelas, las madres a coser para los más pequeños? Y lo que pasa es que uno por ahí pasa un año sin comprarse ropa. Claro. Pero los niños... Pero el chico crece. Y sí o sí le tenés que comprar ropa. Yo también. Incluso al sobrarme tiempo empecé a fabricar algo. Porque estás cansada de la máquina, pero no tanto. No tanto. A mí la máquina, las telas y la máquina me pierden. Sí. Sí, las telas y la máquina... Y es una buena manera de optimizar el tiempo acá, ¿no? Mientras que esperás a que entre la clienta o el cliente, aprovechás porque veo que tenés ahí tu búnker bien armado. Sí, sí, sí. Pero... No, estoy haciendo algo, pero no tomando los trabajos. Muy bien. ¿Lo que vos querés? No tengo ganas de... De comprometerme. De comprometerme con horarios, con... Muy bien. No, no, no. Estás en otra etapa de la vida en la que te podés dar este lujo de estar cumpliendo un sueño y hacer lo que tenés ganas de hacer. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Sí, en eso estoy agradecida a la vida. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un placer visitarte. Bueno, gracias a vos porque siempre nos seguís, tanto en las ferias como acá. Soy una fiel seguidora de las emprendedoras. Sos una fiel seguidora nuestra. Una perseguidora, te diría. Sí, nos perseguís. Pero no, no. Si de las ferias nosotros te avisábamos y vos aparecías. Así que... Tanto acá como en Clarmaco. Sí, por todos lados. Internacional soy. Y bueno, ¿qué va a ser? Muy bien. Estela, éxitos en este nuevo comienzo y por supuesto que invitamos a todos a que se acerquen porque tenés de todo. Y sos una buscadora también, me imagino, del retacito que puede llegar a servir. Acá hay que poner mucha estrategia y mucha creatividad para sacarle todo el producto. Lo que pasa es que en retazo vale la mitad de precio de lo que vale por metro. Y acá competir con las cederías que hay, no podés competir con las tres cederías que hay. No es el objetivo. No, tampoco es el objetivo. No, 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 para nada. Somos ya estás en otra. Yo estoy en otra, yo trago la mía. Y lo principal es la estela de educación para mí, que son las que consigo en precio, porque hoy valen fortunas. Así que lo que voy consiguiendo. Muy bien, me encantó. Y sobre todo el conocimiento, la experiencia y la buena onda. Muchísimas gracias. No, sabés que para vos siempre tengo buena onda. Muy bien. Bueno, sí, entonces la historia emprendedora, la nueva, la última historia emprendedora de Estela Alonso, que es una gran amiga de charlas de café. Nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria. Pero antes recordarles que se viene el Día del Padre, que es un buen momento, aunque todos los días son el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Familia. Es un buen momento para agasajar a papá, para hacerle un mimo y, ¿por qué no? Aprovechar toda la calidad de confitería La Perla, que como siempre tiene los mejores postres, que se lo regalás a papá y de paso comes un poquito vos, un buen vino, que también lo podés compartir, o hacerle un regalo bien pensado para él y regalarle un lindo desayuno de La Perla. Pero lo que sí nos dijo la gente de La Perla es que, por favor, los pidan con anticipación para poder cumplir con todos los pedidos.